Muy buenas Pokémaster, yo soy ChibiKing y hoy tenemos un vídeo de los mejores roles de cada uno de los Pokémon del evento huevo que tenemos actualmente Así que vamos a analizar cada uno de estos Pokémon con sus tres roles diferentes, con sus tres pasivas para ver cuál merece la pena sacar y cuál no, ¿vale? Vamos a analizarlos aquí y vamos a hacerlo a tope, así que darle caña a los huevos y a sacar a estos tres Shinies, Charmander, Urasoy y Squirtle Que nunca viene mal tenerlos siempre de colección, ¿vale? Entonces, aquí he preparado la página de Cerebi donde nos dicen, vamos a ver, ahí está Cada uno de ellos, yo me voy a poner por aquí fuera y voy a poner, fijaos, voy a poner un icono aquí de atacante, otro en medio de, perdón, otro en medio de sabotaje Y otro en medio de support, ¿vale? Cada uno de ellos representa una de las filas y cada uno de los Pokémon para ir comparando, ¿vale? No sé de dónde me voy a poner yo, sinceramente, porque mi cabeza es muy grande y no quiero tapar mucho el análisis, ¿vale? Entonces me voy a poner así en pequeñito, muy pequeñito, pero más o menos para que se entienda, ¿vale? Vale, chicos, vamos a empezar con Seekin, ¿vale? Es el Pokémon de agua, este va a ser el pegador, este es el saboteador y este es el support, ¿vale? Así que vamos a ir viendo sus ataques y así con todos los Pokémon para ver cuál de los tres es mejor Pues empezamos con Seekin, chavales, el pegador, ¿ok? Tiene, vamos a empezar con sus pasivas, evita que el Pokémon se paralice, potencia los movimientos en un apuro y potencia los movimientos super efectivos De aquí la mejor, pues quizás sea la de los super efectivos, lo demás, pues bueno, no está mal Seguimos, pistola de agua, ataque especial X y aumenta drásticamente velocidad y la tasa de golpes críticos Y luego tenemos escaldar que elimina la condición de congelación y probabilidad de dejar el objetivo quemado En general, el set de movimientos está muy bien, un ataque simple, se sube el ataque, se sube velocidad y crítico, ¿ok? Y es muy, muy bueno Y encima de todo tiene un golpe contundente de tres barritas que encima puede dejar quemado al rival Me gusta el Seekin por ahora, pegador, está bastante bien, es muy completo Y no se le puede decir nada que, o sea, es que está bien, está bien, muy decente y se puede quedar muy bien Vamos con el Sabotador, si os parece bien Sus primeros, vamos con sus pasivas Evita que el Pokémon se paralice Aumenta posibilidad de infligir condición de estremecimiento, es decir, retrocesos y todo eso Y potencia movimientos cuando el rival está, digamos, atrapado, retroceso y todo eso Vale, potencia, retroceso y todo eso Y potencia cuando el rival está retroceso, potencia los ataques Así que no está mal para el Saboteador Pues tiene pistola de agua, velocidad X que nos da velocidad Aumenta la defensa y defensa especial Y golpes críticos y posibilidad con cascada de retroceder al objetivo No está mal para meter retrocesos No subimos defensa, crítico y bueno No está mal del todo Pero prefiero por ahora el pegador ¿Vale? Vamos ahora con el support, lo tenemos aquí Que tenemos las tres pasivas Evita que el Pokémon se paralice como el otro Restaura un poco de salud cuando estamos en apuros Y posibilidad de cargar el indicador de movimiento Cuando el usuario golpeado por ataques Vamos a ir golpeando, o sea, vamos a ir recuperando barritas A veces, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí Pistola de agua también Ataque especial X, esto ya es mal Que te aumentas ataque especial cuando eres un Pokémon support No merece la pena Sube defensa especial, velocidad a todos los aliados Y rayo burbuja, probabilidad de reducir la velocidad No, este no es bueno ¿Vale? Este no es bueno Me quedo con el atacante que es decente Tiene su velocidad, tiene crítico y tiene ataque especial Tiene las tres claves para ser un buen pegador Y tiene un ataque contundente que encima puede quemar Es bueno, este me gusta Este no está mal, pero este no me gusta nada Así que en Seekin le doy mi puntito al pegador ¿Vale? Vamos a hablar con el siguiente Pokémon Vamos a ir por ejemplo con Vamos a ver cuándo nos toca Vamos a ver Arcanine ¿Vale? Vamos a poner Arcanine Este es el pegador Vamos a buscar ahora a Arcanine Versión Este es el Streaker Vamos a ver Este es el Tech Aquí está, este es el Tech Y ahora vamos con el support de Arcanine Vamos a ver Este es el Tech Y falta el siguiente Que tiene que ser este Este es el otro Arcanine Que me hacía falta ¿Vale? Pues empezamos con el Arcanine Pegador El ataque no se puede bajar ¿Vale? Primera pasiva Reduce el daño De retroceso Al usar un movimiento Que tiene retroceso Es decir Va a tener el envite ignio ese Que te haces daño a ti mismo Entonces esto hace que se reduzca Ese daño por retroceso Y potencia movimientos en un apuro Bueno No está mal Y vamos a ver que tenemos Tenemos Ascuas Que podemos paralizar Perdón paralizar Podemos quemar Directo Te aumenta la velocidad Y nos curamos gradualmente ¿Vale? Esto está bien Porque nos vamos a quedar vida Poco a poco Descongelar Bueno y lo tenemos El envite ignio Un ataque muy potente Pero no me gusta esto El retroceso 25% de daño a retroceso Probabilidad también De quemar al objetivo No está mal Porque tiene esta habilidad De hacer reducir El daño de retroceso Te puedes curar Te aumenta la velocidad Y te aumenta el crítico No está nada mal ¿Vale? Hay que decir que no está nada mal En general ¿Vale? Es decente Es decente Es bastante decente Vamos con el Con el saboteador Vamos con el saboteador Que no se puede bajar el ataque Aumenta posibilidad De infligir condiciones de estado Y potencia Los movimientos Cuando el rival Está afectado Por una condición de estado Así que Nada mal Chicos Ascuas Velocidad Aumenta defensa Defensa especial Y nos curamos Gradualmente Como Siki Y colmillo Igneo Supongo Posibilidad De hacer que el Pokémon Retroceda Y quemar Pueden meter dos estados Tanto Retroceso Como quemadura Esto está muy bien En general Está bastante bien Aparte También puede quemar Con ascuas Y encima de todo Tiene más posibilidad Con su habilidad De hacer más estados Así que Este me gusta Este me gusta Chavales Vamos con el support No se puede bajar el ataque Restar un poco de salud En un apuro Posibilidad De cargar El movimiento El Las más movimientos Cuando Somos golpeados ¿Vale? Posibilidad pequeña De dejar objetivo quemado Con ascuas Aumenta el ataque Otra vez mal Otra vez mal Esto no me gusta Y aumenta el ataque Y velocidad De todos los aliados Y también aumenta La velocidad del usuario Con este Con el Con la nitrocarga No me gusta Otro support Que no me gusta Simplemente por esto Un support No tiene que tener Nada para chitarse el ataque Es que es tontería Así que Nada Me quedo De estos tres Me voy a quedar Con el Arcanine Saboteador Porque puede meter Dos estados Con mayor probabilidad ¿Vale? Así que me gusta Te suben las defensas Te vas curando Te metes En general está muy bien El saboteador De Arcanine Este tampoco está mal ¿Vale? Funciona bien Pero es que el support Otra vez con Subida de ataque No No Y no ¿Vale? No me gusta Vamos con el siguiente Pokémon Chicos Vamos rápido Porque son muchos Son seis Llevamos dos Vamos allá Vamos allá Vamos con Blastoise ¿Ok? Vamos con Blastoise Ahora Este es el Pegador ¿Ok? Vamos con el siguiente Blastoise Este es Squirtle Este es Este es el Tech ¿Vale? El Tech O sea El sabotador Puede ser shiny ¿Ok? Recordad que siempre va a ser shiny El saboteador Y luego tenemos A ver Vamos a ver Aquí está El support Perfecto Vamos a ver Cómo funciona cada uno de ellos Tenemos al pegador Que bueno Ya lo conseguimos en el web Por primera vez Cuando lo conseguimos Cuando elijamos A Squirtle O a Chamán de Bubasur Esos que nos dan de huevos de regalo Pero bueno Vamos a verlo A ver El ataque no se puede reducir El ataque especial no se puede bajar Potencia de movimientos es un apuro Y los movimientos nunca fallan Ojo Ojo No fallan Son movimientos chavales Así que Esto me gusta Esto me gusta Que no fallen sus movimientos Porque tiene Hidrobomba Que tiene el 80% de posibilidad Se convierte en un 100% automáticamente Me gusta Me gusta Y mucha potencia Ray Burbujas ¿Vale? Se aumenta ataque especial Aumenta velocidad Y aumenta crítico Me gusta Muy completo Blastoise Atacante muy completo Sobre todo por Mirada penetrante Que está muy bien Que los movimientos no fallen Por esa hidrobomba Que pega muy fuerte Y es que no va a fallar Así que chavales Tenemos un buen Blastoise Pegador aquí Vamos con el Sabotaje Que tenemos El ataque no se puede bajar Aumenta posibilidad De inflexir condiciones de estado Y carga rápidamente El indicador de movimiento Cuando llueve ¿Por qué nos dice esto? Porque tenemos Danza lluvia Tenemos un Pokémon Que mete danza lluvia Aparte de peliper Menos mal Y tenemos Ray Burbuja Nada mal Aumenta defensa Defensa especial Y golpes críticos Y posibilidad de confundir al rival Perfecto ¿Vale? Está muy bien Mete danza lluvia Que no tenemos Casi ninguno con danza lluvia Así que Me gusta Estos dos Los pongo Los dos a la par Son los dos muy buenos Tanto danza lluvia En general Sube defensas Críticos Es muy completo Los dos son muy completos Aparte Por no decir que encima de todo Te recarga las barras Cuando llueve Me gustan Estos dos Me gustan Vamos a ver con esto y tal Es el support El ataque no se puede bajar Restar un poco de salud En apuros Posibilidad pequeña De aumentar Pues lo de antes La barra de movimiento Cuando nos golpean ¿Vale? Y vamos a ver Rayo Burbujas Ataque especial A todos Vale Ataque especial a todos Sube Ataque especial Y velocidad Otra vez a todos Demasiado redundante esto Y su poder Se duplica Si el objetivo Está ahí Esto no me gusta Esto no me gusta Salmuela es un ataque Muy potente Bueno potente Normal Realmente es un ataque normal Vale Bueno No está mal del todo Pero sigue sin cuadrarme mucho Si hubiese tenido Por ejemplo Es que tiene Dos Para subir ataque especial Dos veces Si hubiesen puesto un crítico Estaría perfecto Pero es que tiene Ataque especial por aquí Y ataque especial otra vez Y velocidad Demasiado redundante Para mi gusto ¿Vale? Pero bueno No está mal Tampoco está mal del todo Porque no tiene nada de subirse Bueno Está bien Está bien Está bien Pero le doy mi top A estos dos ¿Vale? Para pegar Blastoise está bien Y para sabotear También Estos dos El support Se sigue quedando Un peldaño Por debajo Para mi gusto Pero tampoco está mal Así que me quedo Con estos dos Ataque y sabotaje Genial Vamos ahora con el siguiente Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Nos toca Nos toca Vamos a ver Charizard Vamos con Charizard Chicos Charizard pegador Lo tenemos por aquí Vamos con Charizard Este es el Este es Aquí está El sabotaje Y nos vamos con el Charizard Que es el Shiny El Shiny de Charizard Es el support Mucho ojo con esto Que el negro Que está muy chulo Es el support ¿Vale? Vamos a empezar Evita que los Que los Pokémon Se duerman O sea Evita que los Pokémon Se duerman O sea Vamos a ver Tú No te duermes Potencia de movimiento Es un apuro Y potencia de movimiento Es súper eficaz Por ahora bien Por ahora bien Vamos con sus set de ataques Probabilidad De quemar objetivo Con lanzallamas ¿Vale? Aumenta bruscamente Ataque especial Aumenta Drásticamente Velocidad Y críticos Y luego tiene Explosión de fuego Que será llamarada Es llamarada Posibilidad de dejar Quemado al rival Está bien Está perfecto también Al igual que el Astro Tiene basura Y ataque especial Velocidad y crítico Tiene los tres pilares De un atacante Así que Genial Aparte de un movimiento Contundente De tres barras Que no está nada mal Potencia de movimientos Super efectivos En caso de apuro Y no te duermes Bien Está bien Me gusta un poco más Blastoise Porque No falla su movimiento ¿Vale? Esto de que no falle El Hidro Bomba Está mucho mejor Pero bueno Este tampoco está mal Es un atodo Puede quemar Me gusta Charizard Pegador Vamos Con el Charizard Saboteador No te duermes Inflinge Más Estados Y los movimientos Nunca fallan Ojo Que tampoco falla Charizard Sabotaje Vamos a ver Lanza llamas Podemos quemar Velocidad Ok Aumenta defensa Defensa especial Y crítico ¿Vale? Y llamarada Ojo Que está bien Ojo Que está bien Aunque No le va a acompañar Sus stats Porque sus stats Son muy equilibrados En comparación Con los del strike Que los tienen Más altos ¿Vale? El ataque especial Y ataque Son más altos Del pegador Que del sabotaje Así que Bueno No está mal No es para pegar Del todo Está hecho para pegar Aquí Pero De sabotaje Tiene muy poco Simplemente Puedo dejar quemado Y ya está Deja el objetivo Atrapado Por Ah Perdón Es que esto no es llamarada Perdón Perdón Corrijo Esto no es llamarada Esto es giro fuego No sé por qué Lo han traducido Como llamarada Esto es giro fuego Vale Atrapas Y puedes dejar quemado ¿Vale? Bien Mejor 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 El hilo mal Mejor Vale Sabotaje Me gusta Atrapas Y puedes dejar quemado Al rival Perfecto No le pongo Ninguna pega ¿Vale? Y en parte No puedes fallar Con esto Así que No le pongo pegas Vamos con el support No te duermes Restauras a Lug En un apuro Y aumenta El ataque especial Del usuario Cuando el Pokémon Entra en batalla No entiendo Por qué Te aumentas Ah perdón La defensa especial Perdón Defensa especial Que lo había leído mal Defensa especial La defensa especial Aumenta la defensa especial Es que claro A lo mejor No se ve por aquí Porque no me llega Bueno aquí pone Aumenta la defensa especial Cuando entramos en batalla Bien Bien Subimos defensa Somos support Perfecto Tenemos lanzallamas Podemos quemar Ataque especial A todos Vale Bien A todos Sube ataque Y velocidad A todos aliados Otra vez Un poquito de redundancia Aquí con ataque especial Y con ataque especial Otra vez Nos sube dos veces Vale Y tenemos Sofoco Que reduce El ataque especial Del usuario Al usarlo En general No me gusta tanto No me gusta tanto El support No me gusta tanto El support Lo siento Si que es verdad Que sube mucho El ataque especial Pero tiene redundancia Aquí Con dos ataques especiales Velocidad Como digo Le hubiese puesto crítico Para todos los aliados Pero bueno Aunque sea Defensa Pero es que dos veces Lo mismo Es un poco No me gusta No me gusta Pero bueno A ver No está mal del todo Si que es verdad Que sube la defensa especial En su pasiva Pero bueno No es el mejor Ya que es shiny Pero me da pena Chavales No es el mejor No es el mejor De todos Pero bueno Ahí está Si te gusta Ahí lo tienes Entonces Le doy mis puntitos Al ataque Y al sabotaje Otra vez Es que este A ver Si quieres soportear Para ataque Está bien Pero Es que es muy redundante Vale Aparte Tiene un movimiento Muy tocho aquí Que es esto Que es el sofoco Que no sé para qué lo quiere Si no va a pegar con él Si es un movimiento Muy tocho Que no lo necesita No me gusta Lo siento chavales Este no me gusta Pese a que el shiny Es mi favorito Tengo que decirlo No me gusta Así que vamos A por el siguiente Pokémon Vámonos con Venusur Es el pegador El shiny Vamos con el sabotaje De Venusur Que lo tengo Por aquí Ahí está Y vamos con el Support De Venusur Que lo tenemos Por aquí Está chicos Perfecto Empezamos Con el Atacante Vale Evita que el Pokémon Se envenene Potencia los ataques Si se convierten en críticos Ojo que tiene crítico potente Ya de por sí Y aumenta la evasión Cuando entramos en batalla Ojo que no está mal Ojo que no está nada mal Tenemos hoja afilada Puede ser crítico Lo cual nos viene muy bien Con el crítico potente Que tenemos de pasiva Luego tenemos Aumenta la tasa de golpes Críticos Mejor aún Vamos a meter más críticos Lo cual el crítico potente Va a hacer mucho más efecto Y tenemos Aumenta elásticamente La velocidad Y aumenta la tasa De golpes críticos Mucho crítico Y aquí Le faltaría un poquito De ataque especial Que se puede compensar O de ataque Que se puede compensar Con algún support Vale Pero en general Está bien A ver Tiene uno de crítico Tiene dos de crítico Está bien Está bien Está bien Vale Está muy bien El usuario Se prepara Para atacar Este rayo solar Le ponemos un compañero Que tenga Que tenga Día soleado Y vas a reventar Vale En general Me gusta bastante En todo Tanto por la evasión Como por el crítico potente No se puede envenenar Mete bastantes críticos Hoja afilada Golpea en área Me gusta Y lo veo correcto Lo veo muy correcto Vamos con el Sabotaje Nos envenena Una vez por batalla Carga el indicador De movimiento del usuario Cuando está en un apuro Vale Cargamos barritas Cuando estamos en un apuro Y aumenta la probabilidad De los De meter estados Ok Tenemos Hoja afilada También Velocidad Vale Tenemos Aumenta defensa Difesa especial Y golpes críticos Vale También Y tenemos Somnífero Vale Un Pokémon Sabotaje Que mete críticos Y puede dormir Me gusta También Me gusta También Chavales Me gusta Bastante Aparte Si es que está genial Está muy bien Muy bien Me gusta Vamos con el support A ver si esta vez Al meter un support Bueno que sea de huevo Porque es que No son muy buenos Tenemos El Antienvenenamiento Tenemos una Pro batalla Que nos vamos A curar Cualquier condición De estado Y aumenta la cantidad De salud restaurada Por el movimiento De curación Vale Parece que Lo vamos a Curar Vamos a ver Tenemos Hoja afilada Tenemos Aumenta drásticamente El ataque De todos los aliados Aumenta el ataque Otra vez Dos ataques Tontería Pero vale Aumenta la velocidad De todos los aliados Y ataque Y restaura Salud Vale Esto es Gigatrenado Vamos a Vamos a quitar vida Y vamos a restaurar Un poquito más Con esta pasiva Que tenemos aquí De aumentar un poquito Más la salud Con movimientos De drenaje Pues Yo que sé Chavales Igual que los demás Dos veces ataque Velocidad Tu hubiesen puesto crítico Estaría perfecto Pero es que no lo han puesto crítico Así que Le pasa lo mismo Que a todos los demás Me voy a quedar Con estos dos otra vez Con ataque Y Con ataque Y con sabotaje Que son los dos muy buenos Así que Lo siento por el support De esta Tira de huevos Que es que no No me gusta No me gusta Es que son muy redundantes A ver Que no es tan mal Que se pueden usar Para chetarte muchísimo ataque Velocidad y lo que quieras Pero No sé No soy muy partidario De eso Vamos a ver Vamos con Uy me falta ¿Qué me falta? Me falta Execute Me lo ha saltado Execute Me lo ha saltado Execute O es que no está Creo que no la han metido Por aquí Pues Execute No va a estar Chavales O la han metido Más hacia atrás A ver un momentito Pues si no está Chavales Me parece que se va a quedar Para otra ocasión No No han metido a Execute En la biblioteca Chavales No me lo han metido Pues A ver A ver No está aquí No está aquí chicos Pues Es que no me sé los ataques De Execute Chavales Así que No puedo analizarlo No está aquí No lo han metido Se lo han saltado Porque han querido Pero bueno En general Nos quedamos Con todos estos Que hemos visto Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo Darle caña A los Sineys Que son En general Son buenos No mucho Para mi gusto Pero bueno También es usable Igualmente Ya sabemos Que los Pokémon de huevo No son realmente Tochos Ok Pero bueno Se pueden usar Algunos que otros Si que está bien Vale Tenéis un vídeo Donde yo subo Un Pokémon De a 5 estrellas Que es Scyther Siney Que funciona bien de huevo Y podéis verlo Que lo tenéis por aquí En algún vídeo Ponéis Pokémon huevo Chipiquín O lo que sea Yo seguro que os sale Podéis buscarlo Que están Algunos si que están bien Vale Como es Scyther Siney Pega bastante Vale Están bastante bien O Aerodactyl Siney también Así que chicos Aquí tenemos análisis Espero que os haya gustado A ver si encuentro El de Execute Y lo subo en el vídeo De mañana Por ejemplo Junto con otra cosa Porque es que aquí no está Y si no está aquí No lo encuentro Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y si lo encuentro Igualmente Lo puedo dejar en un comentario Analizándolo Diciendo cual es mejor Así en plan De últimas Pues mira Execute es así 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 Y me parece mejor Este otro Vale Así que chavales Comentarme vosotros Que tal lo veis Si vais a sacar los Scyther Siney Darle caña Y un like Suscribiros al canal Como siempre Y recordad Chavales Que tenemos Las cartas De Pokémon Master Ok Que podéis conseguir En el enlace De mi vídeo Podéis comprarlas Con mi código de descuento De Chivikim Hemos sorteado las tres Vamos a sortear Otras tres más Diferentes Próximamente Así que chicos Nos vemos Y Chao Chao Chau 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 Gracias.